Hoy, esperando que llames, pues hoy es un día especial Y sé que a pesar de estar lejos dirás que hoy ha llegado el final No, o sé, a qué diré cuando llames Sin quererme asumir, apenas para ver Sentí que nos quedaba un tiempo de empezar Quizá de otra manera, tal vez una vez más Deje que el corazón volviera Sin quererme asumir Just give me one more reason to make me feel alone I'm searching like a pirate, the reason you're gone And tell me that you're loving before you drop me man And tell me, little baby, if you're feeling alright I need your love I need your love Que si me pongo una mini, es muy corta para mí Que no use mucho escote y que no me aprete el jean Que se me marca la cola o se me salen las llolas Que pedazo de plomazo fuiste, nene, basta a fin ¡Celoso vamos o no te van con más, no te van con más! Había una vez Y así empieza la historia De chiquitita La tengo en mi memoria Había una vez Una familia grande Y un cuento viejo Con mucho gusto a besos Había una vez Una familia grande Él se parece a mí Tiene para darte Lo que no te di Él es como yo fui Te ama con locura Como te amo a ti Nada nos puede pasar Todas las bicis y los barcos Compartimos la ternura indefinida y esas ganas de volar Mi alma y mi corazón Mi alma y mi corazón Mi alma y mi corazón Porque te amo Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene a un perito Juntas Adolescente Adolescente Es un bicho diferente Adolescente Tienes con el corazón Y un bicho de la noche Estamos escribiendo Con los apuntes del crecimiento Todo se transforma con la magia Y tendrá las ganas de bailar Con las cacerolas y los puchadores se formó La banda musical Todas son las fiestas de sonidos Solo hay que escuchar con atención La puerta se ronda, la lluvia se plin El pinto se ríe Y yo te amo La 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 Me pasan cosas que no comprendo Estás en todo lo que yo pienso Sueño despierta con tu mirada Y si me miras me siento rara Me pasan cosas cuando te veo Estoy distinta ayer Hay que estar atentos para ver salir el sol Para darnos cuenta que la tía puede ser hoy Hay que inventar trucos para ganar la dolor Cuando estamos tristes Cuando estamos tristes Hay que encontrarse el corazón Todo, todo, todo Escucha si querés Con una sonrisa mirar Te siento respirar Te siento respirar Detrás de mí Como una sombra Como un fantasma Y cuando miro nunca estás allí Solo te siento respirar Detrás de mí Detrás de mí Vení, vení, vení Jugadme ya Si no se puede Siempre hay que hacerlo Iré a buscarte al hondo A donde deba encontrarte Iré a buscarte en ti mismo En el barro O el abismo Iré a buscarte aunque duela Aunque te pierda y no sienta Iré Iré Él estaba esperando con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina La sentía tan cercana La sentía desde niña Dije No voy a volver No voy a sentir No voy a pensar Te vi Y todo cambió No pude negarme a tu mirada Será de Dios Que no te pueda olvidar más Nos Viste y crecer Soñar y llorar Entre tus paredes Tanto arregelar Cuántas travesuras Para recordar Algunos se fueron Otros ¿A qué? Ya me cansé Ya no voy a más Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad Busco otro juego Otro mundo No probar Dale vos a andar Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Si me buscas Yo estoy aquí Ver lo invisible Soñar lo imposible Buscar lo sensible Vivir lo increíble Sentir que eres uno Y un ángel te sigue Reír con frescura Llorar con dulzura Luchar con coraje Pagar el peaje Saltar en la altura Amar con locura Estamos despiertos Y así renacemos Y nos repuntamos Salida de un sueño Vestida del sol Bailaba entre nubes Rodeada de luz Y todo quina barrio Su trara, su pelo, su cuerpo El mundo no existe Solo ella y yo Todo el herido Produce el corazón Bonita, bonita Bonita del mar Mi dulce, chiquita Tan fácil de amar Bonita, bonita Hace Cueste lo que cueste Hoy que todo cambia Y nada será igual Los buenos momentos Los grandes secretos Que juntos vivimos No se perderán Aunque no te encuentres Mañana en mi vida Y solo recuerdos Queden ya Miro caer las gotas De lluvia en mi ventana Sé que todo será igual No cambiará mañana El sol volverá a salir La luna será más blanca El río será más río No caerán las montañas ¿Por qué me quedo muda? Prendida en tu mirada Cuántos sueños has tenido Y por miedo no has seguido El camino que te lleva a ser realidad Solo piensa un instante Nunca mucho fue bastante para ti Ya no sé por qué razones Te has quedado en ilusiones No me digas que no hay tiempo Y te eches No me digas que no hay peligroso